El proyecto de participación vecinal propone la creación de espacios virtuales, páginas web, que mejorara la participación vecinal en la cual se puedan subir constantes avisos pertinentes a la colonia y que contienen información relevante, números de servicios públicos y datos de diferentes jefes de manzana. Así, como los colonos podrán comentar cada viso expresando su punto de vista al tratar de cada tema, este medio no solo servirá para la mejora de la participación, puesto que será utilizado de promotor para los pequeños empresarios de la comunidad, en el cual podrán dar a conocer sus datos de organización y costo de los servicios que ofrece. Nuestra capital es reconocida a nivel internacional como la Atenas Veracruzana por la cantidad de centros recreativos, culturales y estudiantiles que albergan. Es por esto que la ciudad de Jalapa es visitada con fines culturales, en la mayoría de los casos, por parte de turistas nacionales y extranjeros. El problema que radica en lo anterior es que no siempre los visitantes tienen la oportunidad de aprovechar al máximo su paso por esta capital, dado que no hay mucha difusión sobre todos los lugares turísticos con que cuentan, lo que causa que las personas que vienen a nuestra ciudad solo hagan confines de hospedaje y en realidad vengan a visitar lugares aledaños como Guatepec, Jico, Jalcomulco, entre otros más. Este proyecto que presento tiene una idea para que el turismo nacional y extranjero decide venir a Jalapa para conocer lo que realmente puede ofrecerle esta ciudad sin necesidad de salir bella. Nuestra capital es una ciudad muy bella con mucho potencial, la ciudad de las flores. Una ciudad con mucho potencial para los turistas y los propios habitantes, pero la poca cultura que los flores tenemos acerca de poner la basura en su lugar hace que restemos belleza a nuestra hermosa Jalapa. Mi propuesta consiste, en general, en realizar una campaña de concientización que invita a las personas a depositar la basura en el lugar indicado, usando para ello un lema, limpiando nuestra capital, y una mascota, la cual será seleccionada mediante un concurso en el cual participarán los niños y jóvenes presentando propuestas en dibujos. Otro punto que integra la participación de los jóvenes en este proyecto es el de restaurar los botes de basura en el centro de la ciudad y permitir a los jóvenes y niños decorarlos en su uso y creatividad, entre otros puntos en los cuales también el avión también se participa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!